¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Perdón, estoy emocionada. Todo como concierto, Roberto, perdón. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué estén? Animador de discoteca. ¿Dónde está la galería? ¿Dónde están las mujeres solteras? Como el animador de mall, de supercienda. El animador de mall, sí. Atención a todas nuestras clientas porque en el pasillo número 4 está la oferta. Los perfumes ahora por tiempo limitado a 10.990. Y si estás buscando algo de música, reproductores MP3 de la ayuda pera a Don Lucas. Reco. Chuta, dije una marca, no hay que decir. Yo no dije nada, sé equivoco. Oye, bienvenido a un nuevo capítulo de Cero Lag, esperemos que estén muy bien. Estamos en vivo y en directo, son las 6 con 2 de la tarde, así que saludamos a toda la gente que ya se está conectando a través de nuestra señal de televisión. Está adelantado. A través, siempre está adelantada esa hora, yo no entiendo por qué. Está adelantada, Cero Lag. A través de nuestra señal de Twitch, también nuestro canal de Twitch, este es el TVOficial y al chat que ya está empezando a saludarnos. ¿Cómo están, chat? Los queremos mucho. ¿Cómo les baila esta hora de la tarde? De día miércoles. Esperamos que estén viendo. Oye, yo quiero agradecer primero que nada la gran sintonía que tuvimos el día de hoy contigo en el Twitch. Estuvimos con un programa de larga duración. Sí, es que yo, nosotros venimos desde el futuro, gente. Por eso la gente en el chat tiene un minuto menos. Nosotros venimos desde el futuro. Estoy segura de eso. Así nomás, así de bacán eso. Pero les quiero agradecer la sintonía del programa del día de hoy contigo en el Twitch que tuvimos este programa de larga duración y estuvimos con el actor Héctor Lee y estuvo terrible buena la entrevista. Sí, muy buena. La pochita, está buena. La hamburguesa pochita. Para quedar pochita. Para quedar pochita, que se comió el arrocío. No, está espectacular. Ahí saludamos nuestro chat. Pueden saludar también a ustedes, si alguien lo está viendo ahí en las casas. Un genio, don Héctor Lee. Oye. Un saludo a la mamita. Importante esto. Soy Ed Kid. Dice, ojalá que hoy no se corte el audio. Allí ya nos volvió a pasar. Estamos todos esperando lo mismo. Estamos todos en la misma, pero... Yo digo que si hoy día nos vuelve a pasar, que esperemos que no, toquemos madera, mañana comenzamos el programa con unas velas, unos inciensos o alguna cosa así. Un palo santo. Un palo santo, ya lo que sea. Ayer se volvió a cortar, gente. El audio se volvió a cortar ayer. Ya, si se corta hoy día, ya no sabemos porque... Lo que la gente no sabe es que es parte del nuevo formato. Claro. El nuevo formato incluye en vivo y que todos los días se corte. Es que es el sacrificio que tuvimos que hacer. No tuvimos que vender este programa a los demonios. Mira ahí, Edo Jai, o sea, Chayle dice cero audio. Cero audio. Cero audio. Cero lag, cero audio, cero carbono, cero todo. Oye, así están las cosas. Ojalá que hoy día no nos pase nada. Oye, y también quiero... ¿Qué dicen? Va a crecer el cheta. No sé por qué salgo al baile. Nada que ver tú. No puede ser la larga de... ¿Cuándo digo yo? Tengo la teoría de que se corta el audio porque ya no se pueden pedir temas. Puede ser. Continuemos con el programa. Oye, ya, pero en serio, continuando ahora sí con el programa, les recuerdo que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora el día de hoy. Nosotros estamos viendo ahí imágenes de Galería Cima en YouTube donde la gente ya se está congregando para la marcha que está convocada para el día de hoy a las seis y media de la tarde. Ahí está haciendo un círculo y mira. Sí, esto es en vivo y en directo desde Plaza Italia, Plaza Dignidad, como usted quiera decirlo, Plaza Baquedano. Y ya se están empezando a congregar las chicas ahí en la marcha, así que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y es por eso también que yo quiero invitarlos a todos ustedes a reflexionar acerca de este día. Hay muchas mujeres dedicadas a los videojuegos, hay muchas mujeres dedicadas a los e-sports, ya sea como streamers, jugadoras, profesionales, temas de contenido, coach. Exacto. Y el llamado, obviamente, en un día como este es a valorar su trabajo y por sobre todas las cosas a respetarlas en lo que hacen. Fíjate que salió el día de hoy, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un estudio que sale todos los años, desde el año 2018, de las chicas de Mujeres en VG, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a estudiar cómo las mujeres se desenvuelven en el ámbito de los videojuegos, ya sea como profesionales o ya sea también como aficionadas. Se lo va comparando con años anteriores, me imagino. Exacto, va haciendo una comparación de, cotejando ciertos datos. Fíjate que este año el estudio convocó a mujeres de Chile y también de Argentina y de Colombia. Se suman estos dos también países a lo que es este estudio. Algunos de los datos relevantes, gente, y yo se los voy a contar a ustedes, el 65% de las mujeres de encuesta se declara aficionada a los videojuegos, es decir, le gusta jugar a los videojuegos. Hay un rango de edad, yo me imagino, ¿no? Ahí, mira, es que el estudio en detalle tiene rangos etarios, niveles educacionales de las mujeres también. ¿Pero tú buscaste datos más globales? Estos son los datos, sí, unos datos así como más globales, para que ustedes sepan. Ah, ya, ya, porque ese 65% que estoy diciendo no sabe cómo. Aficionadas. ¿Pero qué grupo de edad es, por ejemplo? Claro, no, esto es en general, un 65% de las mujeres se declara aficionadas a los videojuegos, mientras que el porcentaje restante ya se dedica de manera más profesional al ámbito de los videojuegos. Exacto. Y un 51% de ese porcentaje también desea ingresar de manera profesional al ámbito de los videojuegos, ya sea relacionándose a través de, no sé, pues, influencer con marca, trabajar en marketing, trabajar en desarrollo, trabajar, por ejemplo, en programación, en diseño, en diferentes cosas. Un 51%, que es bastante. Y este es dato importante y es el que yo invito a todos a que reflexionemos el día de hoy y que podamos cambiarlo. Casi un 90% de las mujeres encuestadas y que son aficionadas a los videojuegos declaran haber sufrido discriminación, acoso o malos tratos de parte de otros aficionados. Bueno, ¿cuántas veces en CeroLac nosotros teníamos el caso? Exacto. De todos, de jugadores profesionales que hacían ahí temas con algunas empresas. Y otras cosas, o sea, con el fondo nosotros también fuimos testigos de eso y también lo reportábamos harto. Exacto. Así que, gente, a reflexionar sobre ese tema, básicamente este día existe para que podamos tomar conciencia respecto a estas brechas que de repente se hacen o que hay gente que hace la sociedad y que la verdad las queremos borrar, justamente, que las mujeres se ganan el respeto que merecen en este día. Las que nos dedicamos a los videojuegos, sobre todo, que de a poco nos hemos hecho un espacio. Yo les cuento, esto hace 10 años era mucho más difícil que ahora, pero todavía nos queda harto que avanzar. Así que, como nosotros sabemos que en nuestra audiencia hay hartos chicos por ahí, les mandamos el mensaje para que nos manden todo el apoyo y toda la fuerza y, sobre todo, que ayuden a generar este entorno más equitativo, este entorno más de respeto hacia las mujeres. Si ustedes ven que alguna compañera de equipo está siendo acosada o está siendo molestada, importante ahí parar el carro, da lo mismo que te digan que eres sim, da lo mismo que te digan cualquier cosa, pero estás haciendo lo correcto. Así que, gente, feliz Día Internacional de la Mujer, a todas las chicas que nos ven y de esta manera lo conmemoramos. Oye, si quieres leer el estudio completo, en Mujeres en VG, Mujeres en V, digamos, B corta G, MujeresenVG.cl. MujeresenVG.cl, muy simple. Ah, en pantalla, gracias. Ahí está, ahora sí. MujeresenVG.cl. No, era E-N-V-G, era N-V-G, así. N-V-G. Gracias, sí, porque lo entendí. No, era Mujeres en... Habla con el jerigón, si no entiendas, no entiendas, no entiendas, no entiendas. No era Mujeres en... O Polapa, como esta palabra. No era Mujeres en VG, era Mujeres en VG.cl. Por eso, por eso, es que era raro, ya, ok. Así que, M-V-G, dice el chat. Así que, gente, los invito a reflexionar en este día y a consultar el estudio completito en esa página web para que se informen, obviamente, al respecto. No, es que no va a repetir porque no sabe... MujeresenVG.cl. Ya, ok, perfecto. Oye, entremos en materia para el día de hoy. ¿Qué tenemos para la gente? En materia cubística. En materia cubística. O no cubística. Un poco extraño. Bueno, yo creo que para nadie es extraño o raro de que nosotros digamos que nos gusta Minecraft. Creo que siempre hemos dicho, bueno, aparte de darle al micrófono, hemos dicho siempre que nos encanta el juego de los cubos. Es un juego muy bueno que tiene de todo. Desde siempre el celular ha sido parte y creo que también es interesante lo que está pasando, no solamente que hemos visto estos eventos de streamers que estuvimos hablando hace un par de días, pero también los diferentes modos de juego y cosas como que salen de lo cotidiano dentro de Minecraft. Exacto. Para nadie es una sorpresa que Minecraft es un juego que es versátil, la verdad, pero por montones. O sea, se puede hacer una cantidad de cosas en Minecraft, ya sea modearlo, no, las posibilidades son infinitas. Han salido muchas ideas de Minecraft que han servido de inspiración para otros películos. Bueno, recordar que la gran diferencia entre, bueno, Moyán en su momento con lo que era Rockstar es que Moyán lo dio gratis, o sea, el código abierto. Código abierto. Se puede hacer muchas cosas. Exacto. Como el siguiente. Mira, quiero mostrarles la primera cosilla que tenemos el día de hoy, por favor, si le puede poner ahí al apoyo. Y yo digo, perfecto. ¿Qué estoy viendo? Esto, mira, abuelo de pájaro, alguien ve esto y dice, esto es Minecraft, básicamente. Lo que estamos viendo en este momento, este es un juego ruso, muy parecido o con la base de lo que es el Stalker, no sé si alguno recuerda ese juegazo que había anteriormente, y también un poco la mezcla de lo que es ahora Escape from Tarkov, y esto se llama Stalkraft. Stalkraft. Tú dices, ya, pero ¿qué tiene que ver con Minecraft aparte que son cubos? Tiene que ver con Stalker tampoco. No, tampoco tiene que ver con Stalkraft. Tampoco tiene que ver con Stalkraft. No, lo que pasa es que esto partió como siendo un mod de Minecraft, donde alguien quería tener armas, típico, ¿no es cierto? Que tú se vio con tu amigo, quería escapar de zombies, que salta y más criatura y más cosas, crearon un mod que era del Stalker, justamente, que fuese dentro de lo que es Minecraft. Fue tanto el crecimiento que tuvo y la cantidad de gente que lo quería jugar, que la compañía o los chivos que se desarrollaron este mod decidieron hacer los juegos aparte. Listo. Y listo. O sea, este juego lo pueden encontrar por Steam. Steam, sí está disponible en Steam. Está disponible, completamente gratuito. Lo pueden buscar ahora. Si están en el PC, busquen Stalkraft y lo van a encontrar en Steam. Miren, yo les voy a explicar un poco de qué consiste, tal vez no entiendan un poco la mecánica. Esto es mundo post-apocalíptico, dos facciones en conflicto, que son los bandidos y los Stalkers, valga la redundancia, y cada uno tiene misiones y cosas que hacer con un mapa muy grande. Yo pensé que era chiquitito, y no, es enorme, la verdad. Le dedico a un par de horas, así que entiendo más o menos todo lo que hay ahí. Y tú tienes que ir haciendo misiones, juntando tu equipo, y esto es PvP. ¿Qué quiere decir? Eso tenía la duda. ¿Es contra el entorno y contra otros jugadores? PvP y PvP. Sí. Las dos facciones son antagonistas, por ende, y los mapas se comparten. Entonces, hay cosas que tienes que hacer y te vas a encontrar con otros jugadores que forman parte de la otra facción y vas a tener que defenderte. Además de las cosas que te vas a pillar como del medio ambiente, ya sean las criaturas, ya sean los zombies, los animales, lo que sea, pero inclusive la radioactividad. La radioactividad, claro. Cada tres veces al día se pone roja tu pantalla y corre a protegerte de un refugio subterráneo porque viene reactividad. Se pone radioactivo todo. Exacto, tiene que salir corriendo. Oye, este juego hasta el día de hoy no ha tenido algún problema, algún conflicto con Microsoft, nada, o sea, yo me imagino que la gente de Microsoft está, claro, está consciente. Es más, nosotros lo habíamos conversado el año pasado en alguna oportunidad, que pasa que Microsoft cuando ve mods que son muy buenos, después los añade como paquetes de expansión a Minecraft. Sí, lo ha hecho como... Y lo ha hecho con un montón de... muchos de sus paquetes de expansión resultan ser mods de algunos de los usuarios que... Las abejas. Claro que... El mítico mod de las abejas. Sí, pues, termina transformándose en parte oficial de Minecraft, o sea, este no ha tenido ningún problema, no ha tenido ningún conflicto de interés con Minecraft, nada, o sea, se mantiene como un juego independiente y la gente lo disfruta así, digamos. Oye, dicen ahí, no es un juego, es un spoiler. ¿Qué, de la vida? Puede ser, no sé. También puede ser, de nuestro futuro como humanidad. Te imaginas. Es como un mod de juego, un juego muy curioso y extraño y mucho más serio, o sea, tú vieron los colores, ¿no? Son todos grisazos. Se puso seinen de golpe. Sí, literal. Yo creo que el siguiente, cambiamos el chip y este también ha generado también harto revuelo porque... Y acá no se... Yo creo que acá debería haber más problemas. Acá sí que podría haber problemas. Podría haber ahí... Póngale ahí para que vayamos a ver. Esto es Pixelmon. O sea, Pokémon... En Pixeles, no, ya, pero esto es Minecraft, puro y duro, con Pokémon. Yo me acuerdo que el año pasado lo mencionamos esto en... Al revés, lo mencionamos en mods de Pokémon que llegaron muy lejos. Estoy segura que lo revisamos en algún momento, pero Pixelmon es de estos mods que además tiene una comunidad. Yo me metí así como a buscar Pixelmon y me encontré foros donde la gente pregunta dónde encontrar los Pokémon, cómo capturar ciertos Pokémon, cada cuánto es el respawn de algunos Pokémon. O sea, esto ya es una cosa que es prácticamente una sensación. Y acá sí, como dice la gente en el chat, acá de repente sí se meten en un problema porque sabemos que Nintendo de Pokémon Company son bien quisquillosos con el asunto. Aunque no se han piteado tantos mods de Pokémon, como sí demandas ha tenido Nintendo por Mario, por ejemplo. ¿Y cuántas rooms se pitearon en la segunda parte de años? Pero más de 300 rooms. Sí, eso fue impresionante. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, la Pokétibia todavía existe, los Randomizer de Pokémon todavía existen. Entonces como que Pokémon, por así decirlo, hace un poco más... Si no lo veo, no pasó. Y yo creo que gracias a eso... Es que mira el nivel, además... De las animaciones. De las animaciones cinemáticas. Mira, ese es Arceus, ¿no? Sí, Arceus. Se supone que ese es como el origen de todo, ¿no? Por lo que yo entiendo de la historia de Pokémon en sí. Por la historia de uno más poderoso. ¿Y qué es la idea acá? Bueno, no hay para qué explicarlo más o menos. Pero hagámoslo igual. Aquí es... Yo creo que esto nació como de la idea de lo que antes era el Pokémon MMO. Sí. Yo creo que por ahí viene, ¿no? De querer hacer un juego multijugador, de poder tradear Pokémon y cosas así. Y comenzaron a trabajar en este proyecto justamente donde existe la Pokédex. Y según como Minecraft también tiene sus zonas y características, ya sea una montaña, un desierto, una cueva. También agregaron estos Pokémones que puedes ir capturando. Lo bueno de esto también es que, bueno, se va fijando. Mira el detalle, o sea, tiene la batalla Pokémon. Tiene combate, sí. Todo gira en torno a eso. De hecho, te encuentras con NPCs. Vas por ahí y hay algunos NPCs que te echan duelo. Yo creo que igual es interesante. Porque en el fondo es como... Ok, si no te gustaba tanto el sistema del Pokémon MMO que era medio complicado, acá está listo. Oye, yo quiero decir que esto se ve... Y aquí, perdón el beef, a lo mejor hay gente que me va a odiar por lo que voy a decir. Pero lo digo y qué. Lo digo y qué. Esto se ve mejor y más entretenido que los últimos dos títulos de Pokémon que han tenido una mecánica tipo mundo abierto. Pokémon Arceus y Pokémon Violeta y... ¿Cómo se llama? Escarlata. Claro. O sea... Yo creo que lo interesante es que... A ver, se suma también el contenido de Pokémon, pero mantiene toda la esencia de los cubitos. Pues entonces en el fondo, por ejemplo, si no te gusta cómo se ve, mete el RTX, Ray Tracing y todo lo que tú querés. Sí, pero fíjate que este juego es incluso anterior a que saliera el primer Pokémon de mundo abierto que fue Pokémon Arceus. O sea, básicamente incluye todo. O sea, explorar un mundo libremente y encontrar Pokémon salvajes por el mapa, básicamente. Encontrarte con NPCs, encontrarte con otro jugador. O sea, tiene todo lo que ahora Pokémon recién el año pasado empezó a incluir en sus videojuegos principales de la saga. Y eso es lo que me parece genial. No abres el código. Lo que pasa cuando... Yo les dije ayer, gente, ustedes me trataron de soñadora. GTA 6 con código abierto, ya lo dije. Creo que es muy buena idea que los juegos tengan código abierto. Están preguntando si hay dungeons, hay edificios como podría ser, por ejemplo, no sé, la base del equipo Rocket. Existe eso. No sé si eso se podría hacer como dungeon, yo creo que sí, ¿o no? Porque yo creo que por ahí podría decir que es una dungeon. Pero así como tal, por ejemplo, las de Minecraft normales sí están. Eso sí. Ahora, por lo que yo entiendo... Ahí la gente también en el chat me puedo regir. Si no me equivoco, el Pixelmon funciona con las funciones antiguas de Minecraft, no con las nuevas versiones. Claro, ok. Creo, me da la impresión. Su... Su Java. Su Java Script. Su Java Script, básicamente. Su Launcher Phoenix. Ah, no, ese para los que no se nos pongan. No. Yo quiero saber... Yo quiero saber si a nuestro chat se le ocurre algún otro juego, algún otro mod que podría estar incluido en Minecraft, pero que ya llegaría demasiado lejos. A ver si adivinen al que vienen. A ver si adivinen... Nosotros nos queda uno o dos más. Uno nos queda por ahí, a ver si ustedes lo pueden adivinar. Así de loco, partimos con un shooter, nos vamos con Pokémon ahora y ¿qué más podría haber? ¿Qué más podría haber? A ver, ustedes ayer propusieron mucho GTA, queremos saber... Muchos protagonistas de GTA. Mira, Elden Ring, más que Elden Ring, un Souls-like, pero versión Minecraft. Yo te digo una cosa, pone en Google Elden Craft. Mentira, no existe. Me está bromeando. ¿Cómo va a existir? Mira, busquemos una especie de ver si sale. A ver si sale algo aquí o no. A ver si... Minecraft Chile. Oye, eso, pero nosotros el año pasado en ZeroLac entrevistamos a una persona que está haciendo el mapa de Chile en Minecraft. Elden Craft. Elden Craft Reforge Mod Packs. Ah, videos, espérate, deja de ver videos. Elden Ring How to Craft. Ah, no, esa no es. ¿Sí? Elden Ring How to Craft Ultimate. No, son como craftear ítems del Elden Ring. ¿Solo juegos? ¿Cuándo Minecraft ETC? ¿Quién de nosotros queremos? No, yo lo vi el otro día. Yo les quiero adelantar de inmediato que a nosotros nos encantaría tener un servidor de Minecraft para toda la comunidad ETC. Y lo vamos a pelear. Lo vamos a pelear. Vamos a ver si lo podemos conseguir dentro de este año. Bueno, parece que no encontramos... No, Elden Ring. ¡Elden Ring! ¿Cómo que no? Ahí está, mira, sí está. ¿Cómo que no? Mire, señor director, ponga el compu. Lo encontramos, mira. Mira, 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 mira. Ahí está. Cacha, y con la... Mira, 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 ¿qué está haciendo? Pelando con los voces. Mira, está pegando con doble espada, mandoble, se defiende. Oye, y con la... Mira, mira. ¡Oh! Le pegaron lejos. Y rodando y todo. Mira, está cachado. Toma. ¡Ah! ¿Qué les dije? Mira, ahí está. Ese es el... Oye, pero está... Mira, sacó la barda. Mira, mira las posiciones. Yo les dije... A ver qué más gente a ver. Realmente existe. Sí, las posibilidades son casi infinitas, prácticamente. Yo había visto este. Yo intenté instalar en tu servicio. Por eso sabía que estaba. Tenía que buscarlo nomás. Mira, lo que dice Polianto no es ya de verdad. Dice, ahora Minecraft tiene muchas colaboraciones. Hay hasta de Angry Birds oficial. Eso es lo que yo les comentaba. Sí. Que de repente hay mods que hace la gente y Microsoft termina como negociando la licencia o volviéndolo oficial de alguna forma. Varios de los mods que han hecho el propio usuario. Así que eso yo lo encuentro bacán igual. Oye, Rafa está preguntando ¿para cuándo vuelven a hablar del Hack Room de Pokémon de Chile? A ver, ¿contamos la verdad? ¿De por qué no se pudo? ¿Cuál es la verdad? ¿No te acordáis? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Nadie se acuerda? El señor editor tampoco se acuerda. ¿Me da permiso de decirlo? Pero, amigo, es que es muy grave, ¿o no? No sé, ¿la gente puede definir si es grave o no? Me preocupé ahora, es muy cruda la verdad. Ya lo voy a decir, la gente te lo va a pedir. Vagros, ten cuidado con lo que vas a decir. No, voy a decir como es la cuestión. El año pasado intentamos traer a los que estaban creando... Ya me acordé. ...un room donde estaban recreando todo Chile en Pokémon. Sí. Y de hecho comentamos de esta room. Sí. Hablamos de que lo estaban haciendo, mostramos un par de imágenes. Lo comentamos cuando hablamos de los mods de Pokémon. Exacto. Y de hecho, ¿qué fue lo que pasó? En Cerro Lab nosotros intentamos hacer un programa invitándolo a la persona que está a cargo. Y de hecho lo tengo en Discord, lo tengo en Twitter. Ya. No voy a dar su nombre obviamente, pero tengo el contacto porque estuvimos hablando para que viniera al programa a contar y mostrar el proyecto porque él tenía... De hecho lo esperamos con fecha para que pudiera mostrar todo. ¿Qué pasó? Se contactaron con producción, todo el cuento. Y bueno, a largo detestivo, si yo me contactaba... Bueno, lo logré después de un mes que me retrasó, me demoró. Y resulta que va y me dice... Sí, quiero que le diga toda la verdad ya. Resulta que me dice... Producción ya listo, va este día. Y dice... Y es que no quiero mostrar mi cara. No quiero ser anónimo. Ya me acordé, ¿verdad? No quiero que me vean. Quería ser anónimo y no teníamos cómo hacer eso, po. No había cómo. No había cómo. Sí, un programa de televisión, po. Gente. Ya me acordé de eso. Yo mando un saludo a la comunidad porque me encanta el proyecto. Nos encanta. Ojalá alguien... Que alguien que quiera dar la cara... Que quiera mostrar su rostro nos lo pueda mostrar. Sí, toda la razón. Y que venga a mostrarlo. Eso es todo. Por favor, gente. Estaría bueno. Oye, ya. Seguimos hablando de los mods de... De Minecraft. Ya me quité, perdón. Y este que tenemos acá es el de World of Minecraft. Sí, escuchaste bien. No lo dije mal. World of Minecraft. Ahí hay unos orcos. Ya ustedes se pueden imaginar más o menos lo que es. Ya. Yo acá voy a romper algunos corazones. Voy a... Ustedes saben que a cierto tiempo se hacen días, así como están los showcase de Xbox, de diferentes marcas. También hay uno de World of Warcraft. Sí. De WoW. WoW Chase. Bueno, ya se hizo el de... El case, perdón. Y ya se hizo uno de este año. Uh-huh. Ya. Resulta de que dentro de ellos estaban buscando una manera de juntar, hacer un crossover que nunca se pudo dar. Claro. Entre Minecraft y World of Warcraft. Por empresa y no se pudo dar. Sí. Este fue un proyecto que empezó a hacer un chico a través de Twitter. Que de hecho yo intenté buscar como la cuenta y buscar el material, pero no pude. Pero aquí producción es mejor que yo en eso. Y pudo encontrar el material. Y comenzó a trabajar en esto, pero que partió como un pack visual, ¿ya? Para WoW. Ah, ya. Partió como un pack visual para WoW. Sí, porque de hecho si ustedes lo aprecian bien en el video que estamos viendo, la interfaz, el mapa y también los botones de acción abajo son los de WoW. Son los de WoW. Sí. Sí. Entonces este chico partió haciendo este proyecto con la idea de eso. De que, bueno, de ver... Es como el What If, ¿no es cierto? Del crossover. Sí. Ya. Entonces, de hecho, bueno, de aquí empezaron a salir muchos mods. Sí, de hecho, las animaciones y todo son perfectamente comparables, por ejemplo, a lo que es ahora. Bueno, y aquí está el por qué no se dio. Porque después sacaron el Minecraft Legends. Perdón, el Minecraft Dungeons. Ah, el Minecraft Dungeons, claro. Que era su versión, digamos, de... De MMORPG, pero sí, ni tanto se parece. Según yo, no chocan. Porque son bien distintos. Pero han dado a saber lo que dijo la compañía, porque ahí en el fondo... Sí, claro. Claro, o sea, igual se trata de ir leveleando, igual se trata de ir equipando tu personaje y todo. Con su habilidad, es que tú quieres, y vas tú explorando y todo el cuento. Pero WoW es un poquito más complejo en ese sentido, ¿cachai? Sí. Va un poquito más allá, en cuanto a MMO. Entonces, esto se está quedando solo en un proyecto de gente que lo está haciendo por fuera. ¿Ya? Que esto debería para un servidor, para ese lado. Claro. Pero, como digo, partió como eso, como con el What If, con la idea de que por favor se junte. Porque WoW tenía mucho sentido. Oye, y tengo que decir que yo no sé si ahí está con algún paquete de textura o algo así. A mí me parece que sí, por el Ray Tracing, ahí tiene su... No, es el Minecraft Classic. Es el Minecraft Classic, claramente con esa luz. Sí. Pero, amigo, yo solamente tengo que decir que eso que estamos viendo nosotros en pantalla se ve mejor que el WoW. Sí, no sé. Y son puros cuadrados. Y yo... Y gente, no me malinterpreten, yo no soy hater del WoW. Yo amo el WoW. Nomás no jugué la última expansión, nomás porque no tenía plata. Pero... Pero se ve espectacular. ¿Qué es ese mensaje? Pero no es el último. Me compré una figura de Bacros, pero me dijeron que las manos se venden por separado. Oh, amigo, te están diciendo más. Yo espero que sea por la habilidad de jugar y no por la falta que tengo en la mano izquierda. Ok, esto lo voy a dejar. No sé, solo bueno. Solo bueno. Dejémosla ahí, en realidad. Oye, pero... No tengo de otra nomás. Estamos a banear. No, no lo digas. Está bien, me dio risa. Oye, pero en todo caso, con respecto a eso, sí, pues, o sea, yo creo que también es cierto que WoW es WoW y no es muy fácil llegar a ese nivel. O sea, por algo se ha mantenido tanto tiempo, a pesar de que los servidores chinos se robaron la XB. Pero, de cualquier manera, se ha mantenido muy bien. Independiente de que han intentado con el Minecraft hacer algo parecido, meterle una cantidad de cosas. De hecho, cuando tú llegas a esos extremos, de meterle tanta cosa para que se vea así como se vea en el video, tu PC te dura dos días. Dos días, básicamente. Y después se explota, o sea, no da para más. Les conté que siempre, cuento esta historia, de una vez que estaba jugando a Minecraft y a alguien se le ocurrió poner pura dinamita en una mina. Ah, y colapsó. No, la hizo explotar y nos apagó los PC a todos, como a 10 personas que estábamos en los servidores. O sea, nos apagaron los PC. Así de brijo fue. Oye, Bacros lo más grande dice, Bacros lo amo. De hecho, no se soñé con él. Pero fue lo del dedo. Jamás fue con ánimo de soñar hate. De sonar hate, perdón. Pero ya la arreglaste a mí. Hola, Bacros. Mira, a ver, gente, solo te saludo a ti. Hola, Bacros, ¿qué tal? Hola, Bacros. Ay, que salió buena la talla. No, hasta ahí. Me iba a poner el mensaje, me dio risa. Sí, es verdad. Mira, ahí está con sorpresa. Así es también. Los dos te saludan ahora. Momento de saludar al Bacros, por favor, en el chat de Twitch. Bacros, ¿cuándo vuelve? No sé. No, no, no conozco Bacros, Bacros. Ya se me olvidó. Son memorias del verano ya. Señor Bacros, saludos. Oye, pero tanto saludando. Tanto saludando. Sí, hasta nuestra sala de producción. Meli, quien hace cámara en los despachos. Ahí la dejo. Ya, oye. Bacros, sácate un especial de mitos y leyendas. Abriendo sobres. Oye, estoy a punto de comprarme como una caja de sobras de 24, así que capaz lo traigo para abrirlo acá. Óndate. Amigo, tu sueldo, por favor. Bacros, un saludo a la waifu. Dice, la waifu, ¿cuándo? Un saludo a Bacros. Hola, Bacros. Se fue expulsado. Se fue expulsado. Hola, Laru. Gracias. Oye, ya. Y con este saludo a Bacros, gracias por la buena onda. Nosotros nos empezamos a despedirnos. Reencontramos mañana. Recuerden que CeroLac va en vivo y en directo a las 6 de la tarde. Así que conéctense junto a nosotros porque tenemos hartas sorpresitas para ustedes que contarles en los próximos días. Así que eso, gente. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Los queremos. Y recuerden que a las 20 horas se viene un nuevo capítulo de Free to Play y a las 23 horas. A las 10 más 1 de la noche. A las 10 más 1 de la noche. Un nuevo capítulo de Intensos. Ya, gente. No, no vamos. Ya nadie dice ese número de este canal. Nadie. No parece increíble. Ya, nos vemos. Chao. Adiós. Chao. 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 k Gracias por ver el video.